El próximo, del 18 al 20 de septiembre, se va a realizar en el Hotel Marriott de Albrook, el segundo Congreso Panameño de Asfalto. Tengo en línea conmigo, con nosotros está José Manuel Caudarado, el expresidente del Instituto Panameño de Asfalto. Sí, así existe. Interesante. Para que sepan. Bienvenido, José Manuel, y buenos días. José Manuel Caudarado, con él voy a hablar. Bueno, del asfalto. Ahora sí, buenos días, José Manuel, que no te escuchábamos. Buenos días. No, bueno, Fernando, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, tenemos este Congreso próximamente, en el cual vamos a tener un intercambio de conocimiento de diferentes partes del mundo. Vamos a tener participantes de 17 países, a través de conferencistas expertos en el área, con los cuales vamos a tener un intercambio importante de conocimiento, considerando la importancia de la infraestructura vial en Panamá. ¿Cómo estamos actualmente? Porque muchos desconocían, incluso, José Manuel, que existía un instituto panameño de asfalto. El mercado actualmente, ¿cómo lo encontramos? Y, sobre todo, estamos hablando de un segundo Congreso. ¿Qué tan importante representa que se realice en nuestro país un evento de este tipo? Bueno, yo creo que la pregunta es muy clara en el sentido de que Panamá actualmente, en lo que tiene que ver con su infraestructura vial, cuenta con una red de 15 mil kilómetros aproximadamente, de los cuales unos 12 mil kilómetros se encuentran revestidos, y de esos 12 mil kilómetros aproximadamente el 85% están en asfalto o en alguna aplicación que tiene que ver con el asfalto. Esto quiere decir que el asfalto es uno de los principales materiales en lo que tiene que ver con la red vial y, adicionalmente, esto ha sido el trabajo del instituto. Efectivamente, hemos estado trabajando desde hace cuatro años. Inicialmente, nuestro trabajo se orientó más a la actualización de las especificaciones en Panamá y, precisamente, este mes de septiembre, Panamá va a estrenar un nuevo reglamento o un reglamento actualizado en cuanto al asfalto. Es decir, el asfalto ya se venía clasificando de una manera y, hoy en día, pues ya va a ser por desempeño. Y esto va a ayudar a que los asfaltos duren más, a que tengamos mejor desempeño, más durabilidad, que es lo que se está buscando. Asfalto versus cemento. Que he visto que aquí tiene alguna fórmula de cómo y cuándo usarse una o la otra. Porque yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos todas las calles son de asfalto, pero en Europa todas son de cemento y en Europa todas son de asfalto. Es decir, ¿cuándo debe usarse un material o el otro? Bueno, antes de estar en el mundo del asfalto, también estuve en el mundo del concreto. Trabajé muchos años. Y, efectivamente, son dos alternativas que tienen una aplicación a nivel mundial muy amplia. Sin embargo, como usted bien indicó, Fernando, Estados Unidos, Europa, cuando más Europa, prácticamente todas las calles son en asfalto. Hay algunas facilidades que permiten que el asfalto hoy en día se utilice más. Uno, pues el costo, digamos, inicial de inversión es más bajo. Usted puede hacer más kilómetros con la inversión. De igual manera, el mantenimiento se le facilita. Es decir, cuando intervenimos en una calle en asfalto, pues la reparación es mucho más rápido. Nos hemos dado cuenta que una de concreto tarda un poco más. Sin embargo, pues también debemos ser claros que las carreteras en concreto, pues también tienen una durabilidad mayor, una mayor inversión. Y pues este es el balance. Hay algunas partes, Fernando, que tenemos problemas, digamos, de las fallas en la superficie que obligan a que sean en asfalto. Hay algunas partes donde necesariamente se requiere que sean en concreto. Entonces, esto depende de un estudio, Fernando, que generalmente proviene de diseñadores y especialistas que definen qué tipo de estructura debe usarse. Aquí en este país, José Manuel, es un país donde las críticas llueven sobre el tema del estado de nuestras calles. Y cae, recae, sobre todo sobre un ministerio anteriormente que no se está haciendo lo correcto o que se está utilizando material no correcto. Usted nos señalaba que este mes entra en vigencia un nuevo reglamento precisamente actualizado de asfalto. El material que se está utilizando dentro de este asfalto en estos últimos años en las carreteras no era el correcto, por ende tuvo que hacerse una reglamentación porque vemos que hoy la reparan, mañana se daña. O sea, la durabilidad es casi nada en las calles que son más transitadas en nuestro país. Hay acá un tema importante que destacar, es que el ministerio desde el año 2015 empezó a implementar un sistema que se llama SuperPay. Este sistema actualmente se implementó en el proyecto que se ha denominado Ocho Carriles. Este proyecto cuenta con esta nueva tecnología. Efectivamente, el mundo del asfalto y la tecnología avanzada y Panamá no se ha quedado atrás, arrancó con este proyecto en tecnología SuperPay que ha utilizado asfaltos modificados y efectivamente son asfaltos que tienen un mejor desempeño, una mayor durabilidad. El asfalto normal que hoy en día todos conocemos y siempre escuchamos que el asfalto pues es el producto de la refinería y finalmente es la última parte que queda después del proceso de quitarle la gasolina, el diésel, digamos todo lo que son los livianos, pues queda lo que es el asfalto. Entonces hoy en día pues debemos de entender que las refinerías cada día avanzan más, le sacan más provecho al petróleo y pues el asfalto no tiene las mismas características desde hace algunos años. Esto ha obligado a una nueva especificación y precisamente ese fue el trabajo que se realizó en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Energía y ciertas instituciones como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Obviamente pues estuvimos nosotros en el Instituto Panameño del Asfalto, profesionales, consultores y técnicos del área conformamos un comité sectorial con el cual se trabajó eso para poderle brindar las herramientas tanto al Ministerio como las instituciones que utilizan asfalto, porque no solo es el Ministerio de Obras Públicas, también está, por ejemplo, Tocumen, está la Aeronáutica Civil, está la ACP. Entonces son instituciones que hay que brindarle las herramientas para que puedan contar con asfaltos de mejor desempeño. Y eso es lo que se ha hecho y esperemos pues este mes ya, en enero salió en la Gaceta ya el nuevo reglamento y este mes pues ya debería estar en vigencia este nuevo reglamento. Bueno, suerte en este Congreso, 18, 19 y 20 de septiembre vendrán participantes de 17 países que nos acompañarán a ver cómo pues camina este luso de asfalto para nuestras carreteras. José Manuel Cuadrado es el presidente del Instituto Panameño del Asfalto y le agradezco su participación. Saludos. Muchas gracias, hasta luego.